No son, venga la cumbia Ahora, ahora Que suene, que suene, que suene Únete con un brio Es el músico del imagínate Oye Báinale el chamaco Báinale el chamaco Y ya lo tenemos dejados para Toda mi gente de Nuevañita, Nuevañita Toda la familia Sánchez Ahora Tú eres papá Cómo dicen Sa, sa, sa Música 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 La música de casa ¡Qué bonito, mamá! Con la presencia del sonido negra ¡San, san, san! Llegó mi charranco el huevo ¡Cien por cien americanista! ¡Abrazo! El próximo 14 de diciembre Nos vemos con toda mi gente que se la juega ¡San Lorenzo Lujico! ¡Y mi charranco el burras! ¡Con mi audio raro! ¡Allá nos vemos! Toda mi gente que lo pinta la vela La música de casa ¡San, san! Y se ponemos la rica para... ¡Y que gris se van a mi pandilla! Toda la gente de los lindos de la vela ya presentes ¡Mi chamacha de Luquichito, pvc! ¡Mi carnal en la beca! ¡Unos carnales! ¡Samuel! ¡Famosísimos Extra TV! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡Todo amable! ¡Todo amable! ¡Todo amable! ¡Todo amable!